La extorsión y el secuestro a los ganaderos es crónica de una muerte anunciada, asegura José Santos Ruiz. El contrabando en esta zona de frontera se mueve muchos intereses por los grupos al margen de la ley. Los ganaderos del municipio de Arauca se solidarizaron con el ganadero secuestrado Javier Barbosa y su familia. Los ataques al gremio ganadero es crónica de una muerte anunciada. Gracias de verdad por esta oportunidad que nos dan para expresarnos y sobre todo estar en esta solidaridad, en esta tristeza y en esta forma tan vil que están tratando al gremio ganadero en nuestro municipio y todo el departamento. Nosotros llegamos a unas conclusiones y hoy lo pudimos expresar en esta reunión ante la ministra del interior y los delegados del ministerio de la defensa que estos son crónicas de una muerte avanzada. De nada nos sirve a los ganaderos ir a colocar una denuncia y simplemente esperar dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez meses al año contestarnos que se archivó porque no tenían pruebas. Yo creo que eso nos ha sucedido a los ganaderos y estábamos esperando que esto pasara pero desafortunadamente se está agravando. Para el ganadero de Arauca, José Santos Ruiz, en el tema del contrabando se mueven muchos intereses con el lavado de las vacunas. ¿Por qué se está agravando? Porque hay unos intereses creados como es el contrabando, hay unos intereses creados como es el lavado de las vacunas que pagan en ganado y lo llevan a Venezuela y nos los traen en carnes. Hay unos intereses creados de unas personas que quieren tomarse en el poder para beneficio personal y eso nos perjudica al gremio ganadero que trabaja honestamente, que vive los 365 días del año produciendo y aportándole mano de obra, pagando impuestos, consumiendo servicios y dándole un sustento real a una economía araucana. El gremio ganadero está en este momento en una crisis, está en cuidados intensivos, es nuestra percepción, sobre todo los del comité de ganaderos que trabajamos honestamente. Los ganaderos del municipio de Arauca buscaron un espacio con la ministra del Interior Nancy Gutiérrez para darle a conocer esta problemática que se está presentando en esta zona de frontera. Pues de verdad que hoy no lo hemos podido tratar, hicimos una evaluación generalizada en el cual pedimos el aumento del pie de fuerza, el control en los puestos que sabemos que son más comunes en transitar el contrabando y todo eso. Vamos a ver si posteriormente nos da un espacio ya directo, sobre todo para entregarle información que nos pueda ayudar a sollevar eso. Pero el problema es otro, el problema más delicado es que lo estamos viendo al frente de las instituciones como es la aduana nacional, la polfa, y ahí al frente está el contrabando y está todo. Entonces no entendemos si vamos a pedir un control en la zona rural, si lo tenemos en el pueblo delante de todo el mundo, donde está la policía, el DAS, el ejército, la armada, perdón, la armada y el CTI, polfa. Entonces es contradictorio, pero si hacemos una apreciación concienzuda es de pensar las cosas, que algo no está funcionando. Todos los ganaderos del departamento de Arauca vienen siendo extorsionados por los grupos al margen de la ley. Yo creo que en este momento no hay un ganadero que haya sido extorsionado, el 100% ha sido extorsionado. Lo que pasa es que hay un 90% que ha accedido a las extorsiones por el miedo a ser perseguido y habemos un 10% que no nos da nuestra economía para compartirla con otras personas al margen de la ley. Pero lo más grave es que ese 10% que denunciamos, todas se quedan en papeles. Yo hace 10 días, antes del secuestro de nuestro compañero Javier, tuve una alerta máxima y con la policía, con el galo de la policía, con los carabineros nos desplazamos y gracias a Dios pudimos controlar a los cuatro delincuentes que estaban esperándolo para hacerme nuevamente otro atentado o otro secuestro. No sabemos, pero desafortunadamente pudimos hacerlo. Y sabíamos que estaban persiguiendo a ganaderos en la región. Eso lo colocamos a consideración de las autoridades, pero hasta ahí llega nuestra capacidad. Nosotros simplemente lo que hacemos es colocar en conocimiento y desafortunadamente este resultado tan nefasto como lo que sucedió con Javier fue esa voz de alerta que habíamos dicho, están persiguiendo a los ganaderos de Arauca. También señaló que los grupos al margen de la ley quieren atentar nuevamente contra él.